A ver, a ver, a ver, se han reportado que se están viendo las grietas, eh Yo no sé, pero yo he mirado grandes grietas Vamos a caer en tomate Watchen Ahorita vamos a venir aquí, qué pedo, pero primero voy a ir a agarrar unas armas A tomate Parece que no viene nadie Ah, ok, si vienen dos personas Cuando me enteré de esto dije, y ya valió Wilson Pero luego ya dijeron que hasta que se acabó la temporada iba a pasar algo Vamos a agarrar la mejor pistola del mapa, de Fortnite Algo para hacer combos, no Hola, hola mi amigo Hola mi amigo Yo lo que aquí No, aquí no lo que hago Una bomba, una bomba, una bomba bully Con los materiales Y, pues tiene un replacazo O una SMG, con eso ya Damos full load up ¿Por qué otro? No, aquí el otro No creo que salta salta vamos a agarrar unos poquitos materiales a lo poco cuando subo este video voy a estar haciendo directo así que no se tiro yo soy un directo de mañana y yo pienso que hay que hacer a lo mejor pero ya parece que tienen que matar a nadie vamos a explorar la directa oh mi control está quedando sin pila vamos a agarrar estas nuevas para no no tengo buenas balas de la semifita manera no ocupo balas por ahorita pero la neta que pedo con estas grietas es que se me hace que cada vez que hace un temblo se abre una grieta se me hace no estoy seguro primero vamos a la que está por ahí ahi hay un vato pendejo malo, malo pondería ahorita que me snipee no no hombre si me snipean no por aquí están las grietas ahi esta voy a caer un un supply Washington viene desde empieza la grieta esta empieza aqui viene 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 se hacen dos caminos uno para la derecha y uno para la izquierda el de la izquierda desaparece pero viene otro que viene por aqui por el puente parece que aqui en el puente se pierde se pierde ah pero aca continua guayas oh parece que arriba tambien sigue sigue la grieta yo pense que se paraba pero sigue pero voy a abrir voy a abrir esta cosita voy a abrir que me toca una aca dorada buena 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 me encanta la smg que me no me sale ah me parece haber escuchado unos pasos aparte de mio ah que puedo que puedo la neta que puedo con esa grieta faltan 12 dias y ya esta rompiendo la mitad del mapa no te voy a ver voy a ver por aca alla va uno eso todo por ahi tiene que haber alguien o hubo alguien por ahi ok pero la grieta sigue oh parece que ahi se detiene parece que ahi se detiene si parece que ahi si puedo temblar va a seguir esa grieta no me supongo me supongo uy no hay aviones 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 donde me dispare tu no hay aviones no hay aviones no hay aviones Tiene todas las granadas para el lado de él Cómo falleces ni paso Voy a sumater, sumater Cómo falleces ni paso Uy, se acabó del bajo Lash ready boy Fue un buen snipazo Pero la verdad el morro como que no se dejó A ver, vamos a seguirle porque parece que no hay nada más Aquí Hay que ver el punto Lo debí de haber guardado Pero soy muy desesperado Uhhh De aquí se puede ver la grieta que está ya en el sur En el 144 Y la que viene de acá del este Y por eso eso nos parece que ya no hay Uhhh, aquí hubo Hubo pelea eh Hubo, hubo pelea Hubo un gan Un victorioso Un RPG lo que no es por esta cosa Uy, uy, uy Qué es mi paso Me guacharon mi paciencia Sabía Sabía que le iba a dar ahí Para no arriesgarme Es que me van a tumbar El compita ahí se quedó Dijo Lo voy a matar en caliente Pero matanga Dijo Vamos a ver si Se quedó Ando full de materiales Ando full de materiales Espérate paradito, ve El compito El compito El compito ¿Jupy no hay? El compito El compito El compito Uy, 4 kills ¿Sería el mejor snipeador? ¿O qué pedo? A ver qué pedo No, no hay nadie en la veneja No me esperes Se movió de más Se movió de más ¿Qué pedo con mi cable? ¿Cómo estás, perro? Voy a ir por el ¡Ay! ¡Por el verbo! ¡Oh! ¡Me trae todo! Uno le entró una balita, sí le entró ¡Ah! ¡Solviendo atrás! ¡Vamos aquí campeando! ¡Solviendo atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!